Yo te quiero mi amor Yo te quiero mi amor Y quiero llevarte Y quiero llevarte Pegada a mi piel Llevarme tu aroma Tu sudor en mi cuerpo En cada noche de encuentro Noches de amor y placer En casa O en cuarto de hotel Me enloquece tu cuerpo Tu sonrisa y tus ojos Y me sigues amando En cada amanecer Por matarme mis penas Con ternura y locura Por ser tan noble y tan buena Por ser tan mía Te amo linda mujer Yo te quiero mi amor Yo te quiero mi amor Y quiero llevarte Pegada a mi piel Llevarme tu aroma Tu sudor en mi cuerpo En cada noche de encuentro Noches de amor y placer En casa O en cuarto de hotel Me enloquece Me enloquece tu cuerpo Tu sonrisa y tus ojos Y me sigues amando En cada amanecer Por matarme mis penas Con ternura y locura Por ser tan noble y tan buena Por ser tan mía Te amo linda mujer Te amo linda mujer Te amo linda mujer Gracias.